Quiero gritar y bailar Y antes de empacar Sin irme a su cuerpo Las noches que pasé a su lado O fue mi hogar O mi hogar Es necesario jugar A encontrarte entre más Entre más Y es tan difícil callar Y olvidar Me dejas Escuchando la lluvia Quiero ser luz de estrellas Y antes de partir Ven, vuela conmigo Las noches que pasé a tu lado O fue mi hogar O fue mi hogar Es necesario jugar Encontrarte entre más Entre más Y es tan difícil callar Y olvidar Me dejas Escuchando la lluvia O fue mi hogar Quiero ser luz de estrellas Y antes de partir Ven, vuela conmigo O fue mi hogar O fue mi hogar O fue mi hogar O fue mi hogar Es fácil Vuelve